Cada vez que sale el sol, despiertas tú, despierto yo Y la luz sale a buscar las cosas que escogió la oscuridad Ahora ves a dónde estás, ahora sabes a dónde vas Buscarás, elegirás el buen camino por donde caminás Y cada vez que nace el niño, sale el sol Después de todas las tormentas, sale el sol Debes hacer la soledad y no tener la adversidad Tras la noche más profunda, sale el sol Cada vez que salga el sol Amiga mía, recuérdalo Somos tres, los dos del sol Somos el mundo que otro día despertó Y cada vez que nace un niño, sale el sol Después de todas las tormentas, sale el sol Debes hacer la soledad y no tener la adversidad Tras la noche más profunda, sale el sol Cada vez que nace un niño, sale el sol Cada vez que salga el sol Cada vez que salga el sol Amiga mía, recuérdalo Somos tres, los dos del sol Somos el mundo que otro día despertó Amiga mía